Bueno, falta la Dani. Dani, ¿para dónde nos vamos? Sí pues, por supuesto. ¿A dónde crees que nos vamos a ir? Obviamente que hay autos, al mismo motor y el estraje. No hay más extremos relacionados, lógico, que con autos. Y vamos a partir por unos pequeños consejitos. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que uno puede hacer y no puede hacer cuando está arriba de un auto, cuando maneja. Como por ejemplo, cazar Pokémon. Eso debería estar penalizado. No, se puede. De hecho, está penalizado. No, pero ¿sabes por qué? Porque también uno puede que crea que va a cazar un Pokémon y que no sea un Pokémon. Esto yo creo que es como en Finlandia y no, ya para ser un poquitito más serio al respecto, obviamente aquí vemos que hay un mal clima, y hay una persona que tiene mucho frío y va ahí, obviamente, todo tapado. Creía que era un Pokémon y que iba a cazar Pokémon. ¿De qué se ríe? Pobre señor, que tenía mucho río. Y ojo, ojo, tengo que admitir que aquí en mi libreto dice, pobre auto que trata de esquivar a la señora. Mentira, se va a la derecha, la señora. La señora tiene que estar muy insegurada. ¡Qué desgraciado! Ya, vamos a ver un segundo, vamos a ver un segundo, Augusto. Ya, vamos a ver un segundo porque hay algo que pasa, mucho cuando uno está río en la otra, que se relaja. Pero, sobre todo los hombres se relajan mucho. Sí, como el maestro. Y no hay que relajarse de una manera extrema, como le pasó a este señor aquí. A ver, a ver. Dios mío. Esto es un clásico. Yo he visto absolutamente de todo. Desde lápiz big metidos dentro de la oreja, hasta este tipo que empieza como a sacarse... Ya, pues saca tus mojitos. Y así es lo que se llama... Y lo está tirando al techo. Sí, los tiran de eso y ellos... Dani, déjale a Lama, que está sacando sus mocos. ¿Qué tiene de malo, weón? ¡Soy un pedo! ¡Soy un pedo cerebro! Yo también me quiero sacar un moco. ¡Ya! ¡Oh, vaya, basta! No, a mí me equivocan a hacer un moco. Te preocupa ahora absolutamente de todo. Incluso aquellos que son... que hacen así. Bueno, pero vamos a pasar rápidamente a otro... Pero ya, vamos a sacárselos mocos. ¡Dios, tío! ¡Pácala! Que la carretera sin duda es algo... ¿Cómo que es? ¿Ya puse esquina? ¿Puedo seguir o no? Sí, vamos a seguir. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya! Silencio. Ok, ya. La carretera es sin duda algo muy aburrido. Pero cuando hay un choque, sí, nos llama la atención. Pero cuando hay explosivos de ponderío... ¿Qué? Muy explosivos de ponderío. ¡Eh, porque es extremo, chiquillos! ¡Miren, ahí va! Yo me imagino de copiloto, aburrida. Que algo pase, por favor. ¡No, ya! ¡No, no, no! ¡Bazman! ¡Me loco muerto! ¡No, no! ¡Bazman! ¡Cagando! ¡No, Kevin! ¡En fin, de acuerdo, metición! Igual, digamos... No, y lo mejor de todo es ir grabando, ¿ah? Bueno, a lo menos... Una cosa que te pasa es que te pasa y te vas a quemar encima y vas a ir grabando. A lo mejor los cabros van quemando. Igual, digamos que los choferes de ambos campeones también en esa casa recuperándose. Sí, por supuesto. Muy bien, muy, muy bien. No nos ven, solo nos oyen. ¡Ya! Ni siquiera nos oyen. Ni siquiera nos oyen. No te preocupes. Bueno, y en la carretera otra cosa también que nos pasa es que el cuerpo a veces nos pide. Y si tu cuerpo te pide... ¡Dale! 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 A ver... Mira, ahí está. ¿Qué está haciendo? Ah, haciendo... ¡Uy! ¡A gran lado! Pero claro, lo que pasa es que uno de repente dice... ¡Chuta, estoy en la carretera! ¡Ya, mira, acá está oscurito! ¡Acá hay un arbolito! ¡No! ¡Qué gracia! Es que a mí me pasa entonces con las ruedas me amana y me siento bravo pipí. ¡Pobre chile! Y salimos corriendo... ¡Qué valgante! Y salimos corriendo, pobrabil. No se aguantó, no más. No se aguantó, pobrabil. Lo que pasa es que hay que mirar bien, hay que mirar bien. Ya vamos a ver qué sigue, a ver qué va. Y también de repente pasa que la gente se pone un poco creativa. Como que a ti te pasa que creís que salís de auto y no así. La gente así somos ejemplos. Pero sí, bueno, esto es creatividad pura. A ver. Pero no sean ingenieros los chiquillos, si no lo son. Él quería subir su auto. No, pues hombre, eso. Pero mira la estupidez que inventó. A todas luces uno puede salir bien. Mira, mira. ¿Qué es la estupidez, Pocami? No, pero va bien. ¿Cómo el regador? No, está bien. ¿Va bien? Cuando yo oí este video dije... ¿Va bien? ¿Va bien? Oye, y cuando pasó la rueda dije... Mira, la hizo, fíjate. La hizo. Pero no pusiste a gusto jamás. Ahí va a ser una buena idea. Mira, como fue la segunda. Pero ya está dentro. Ya está aplaudiendo. Pero si ya la hizo, no le pasó. Ya está allá adentro. Ya está allá adentro. Este es el momento crítico. Si se cae, mataste el auto, Pocami. Ay, ay, ya recójo. Eso es cuando le dicen la puntita. Le voy a decir una cosa. Lo barato sale caro. ¿Por qué no llamaron a una club? Pero es que lo mejor es el lugar donde no había. Ahora, mataste el motor. La otra vez, llamé a una niña muy barata, salió caerista. Ay, que padre. El tratamiento. Maestro, herpes. Ya, y tenemos otro. Vamos a pasar a nuestro próximo video. Porque tienes una cosa que una lata es cuando el tiempo está mal o cuando llueve, llueve, llueve. Pero si tienes un auto, todo puede ser más lleno. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahí va. Obviamente, aquí la gente. Buenas, qué brindas. Buenas. Están totalmente enlados por la lluvia. Buenas. Esto te demuestra que en cada desastre natural se puede conseguir algo. Hay algunos que reclaman, se inundan las calles, no pueden ser de mi casa. Hay una oportunidad. Hay una oportunidad. La elección de mierda es el lado del vaso lleno. Pero claro, la elección de mierda, güey. Crisis, igual oportunidad. Claro. Muy bien. Ya, ¿qué hay otro más? Este es bonus track, eh. Si en algún momento usted tiene que estar en un taller mecánico, esto es una muy buena idea para entreterse. A ver, a ver. Está ahí ahí, esperando. Agarra un... ¡Opa! Yo puedo asegurar o firmar sin saber que son video del Chile. Somos chilenos. ¡Qué brindas! ¿Ustedes gustan? ¡Qué brindas!